Hola, ¿cómo están? En este vídeo les quiero mostrar la nueva adquisición para protección del que habla. Es un casco MT Helmets, modelo Thunder 4, versión Jerk. Este vídeo más que un unboxing o un review, es como simplemente les quiero mostrar el casco. No les voy a dar las características técnicas, simplemente mostrarles el casco. Ya lo había abierto previamente e incluso lo he probado para poder hablarles de él. Bueno, el casco viene en esta bolsa, bien bonita la bolsa, que dice diseñado para proteger. No sé si se ve, es una bolsa mucho más bonita y se nota más cuidada que el AGB K3 que han visto hace tanto tiempo. El casco, obviamente, siempre busco que sean cascos integrales. Como pueden ver, cambiamos el color amarillo, pero no tanto porque busqué la versión Fluor. Tiene dos entradas de aire, que es acá, un cierre súper fácil y acá. Ahí está en posición abierta y ahí está en posición cerrada. Tiene un anedrón, Fluor, bien bonito, es bien deportivo y aquí tiene las salidas de aire para extraer el calor. Solamente tiene, como les digo, esas dos entradas de aire y la salida de aire por atrás. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, viene preparado para Pinlock y de hecho trae el Pinlock. aquí viene con el Pinlock número 70. De hecho ya lo instalé. ¿Qué otras cosas tiene que ser súper importante? Por lo menos para mí. Trae el visor que yo todavía no me acostumbro para donde esta cosa es ahí. Ustedes giran acá hacia atrás y baja el visor. Lo giran hacia adelante y sube. Ahí se puede ver. A ver, déjenme que es un poco difícil. Ahí y ahí. Como el casco está nuevo, esto está bastante duro. ¿Qué más les puedo hablar de este casco? Tiene la certificación DOT, la S2206 y aparte trae esta certificación que es la última certificación que hay que están pidiendo aquí en Chile. ¿Ya? ¿Qué más me fijé que me interesaba? Sobre todo que tuviera espacio para intercomunicadores. No se va a ver mucho si los trato de mostrar, pero trae un espacio universal para intercomunicadores. trae aquí el protector de la barbilla. No sé si lo pueden ver. Trae estas dos hinchas rojas, estas tiras rojas. En el caso de accidente y si el personal de salud que los quiera rescatar necesita sacarle el casco de manera fácil, tiran estas dos cintas rojas y se desprenden las almohadillas laterales, con lo cual va a ser más fácil que a ustedes les retiren el casco sin causarle una lesión mayor en su cuello. El casco me ha parecido... Ah, lo otro que quería decirles, el AGBK3, que yo tenía también con un visor oscuro, tiene un botoncito aquí que uno lo levanta un poco y deja un espacio que entre aire, que entre aire para que no se empabone tanto. Bueno, ya le puse el pinlock, de todas maneras. Este no tiene eso, pero ustedes si lo bajan digamos suavemente, va a quedar un espacio acá por el cual entra aire y se refresca un poco más. Pero si ustedes quieren absoluto hermetismo, lo presionan, no sé si habrán sentido el click, y el casco es sumamente hermético y silencioso. O sea, es un casco muy, muy rico en comparación al AGB que tenía, el K3, que era mucho más, digamos, sonoro. Bueno, eso depende del criterio de cada persona. Pero este casco me gustó porque es bien silencioso. El único detalle que le podría criticar, que no es silencioso, es que al llevar el casco abierto, un poco duro esto. Por este lado izquierdo he sentido como un pequeño silbido, ¿ya? Y eso sería la única crítica que le tengo al casco. En general, encuentro que es súper bueno, debe estar alrededor de unos 160, 170 dólares. Ese es su precio, aproximadamente en Chile. Para sacar la mica no es difícil, solo basta apretar este botón y retirarlo. Ahora, para poner el pinlock, tuve que sacar la mica y a la hora de poner nuevamente la mica, sí fue un poco más difícil porque hay que buscar una posición especial para que encaje bien. Si no, siempre se va a salir la mica y les va a saltar. El modelo es el Thunder 4, diseñado por VGR. No sé quién es VGR, pero es la persona o el estudio que diseñó este casco. Pensando las preguntas que ustedes podrían hacer, generalmente es muy ruidoso, no es muy ruidoso, qué tal la ventilación. En sencillo, la ventilación es buena. Si quieren un casco muy, muy ventilado, no creo que sea la opción, pero por lo menos esta ventilación y esta, en condiciones de calor y con la mica cerrada, no les va a hacer sentir incómodo. ¿Qué más es pesado? Miren, pesa alrededor de 1500 gramos. Como todos los cascos integrales andan unos gramos para arriba y unos gramos para abajo. El material es termoplástico. Les repito, tiene para poner intercomunicadores, tiene los espacios en los oídos. El acolchado es súper rico, súper bueno, se siente bien. Es hipoalergénico, es lavable. Creo que, viendo el valor que actualmente tienen cascos de marca como HJC, porque también había visto unos HJC, pero el tema es que no tenían espacio para intercomunicadores y eso a mí es re importante poder tener el intercomunicador, sobre todo que ahora se ha masificado tanto y no es algo inaccesible. En carreteras, sobre todo eso, cascos de otras marcas generalmente tienden a, a veces, el viento lateral o de frente, como que te quiere mover un poco la cabeza. Este casco no se siente para nada eso, no hay turbulencia, no se siente pesado. Creo que este alerón, ojalá se pueda ver bien en la cámara, ahí en la parte trasera, deja entrar el aire por acá y tiene un espacio para el cual sale el aire. Creo que el alerón hace un trabajo súper bueno. Como les digo, no se siente ninguna turbulencia, no se siente pesado en la cabeza y creo que esa es de las cosas más importantes. Lo otro, el tema del visor interno, como ya les dije, para mí es re importante. Yo uso lentes. Entonces, tener unos lentes de sol óptico, no todos tenemos eso. Así que esto ayuda mucho, mucho, mucho. Sobre todo, qué sé yo, días de calor, que es una pesadez andar con el casco cerrado. Con esto podemos andar con el casco un poquito más fresco. Así que eso amigos, esta era mi pequeña review, por decirlo de alguna manera, del casco MT Thunder 4. Versión Jerk, fluorescente porque hay en azul, en verde, pero todos los cascos son en esencia el mismo diseño. Solo que cambia esa parte, esa parte y esa parte. Nada más. Así que eso amigos, espero que estén súper bien. Si les gustó el video, den su like, suscríbanse y por favor compartan. Que me ayuden mucho con el canal. Chao, que estén bien. Chao. Chao.